Este es el sabor de la cumbia Gózala, gózala Esto es para todos los naces presentes Cumbia de Sal Dinastía La Dinastía Murillo Presenta Un lumo Sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador Bueno y Rosita la Cumbiambera Presente La Reina del Sur ¡Gompare Villa! ¡Humba! ¡Humba! Estás escuchando Los cabezas de perros Y el Zamaquita ¡Mueve! Dices ¡Perros! 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 ¡Pinches! ¡Perros! Gózala Gózala Poi Dabaro El truco Saben que soy el ganador 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 En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la nena soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la nena soledad Ata esperando al negro voce, de los dos juntos se van a parrandear Ata esperando al negro voce, de los dos juntos se van a parrandear La nena baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su machete, con su sabalcas y mochila de aguardiente El negro baila con su machete, con su sabalcas y mochila de aguardiente La nena baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas Para el dios de los sabaneros, decente, o sea, Julio Con las manos bien arriba, arriba ¡Uy! 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 La nena baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su machete, con su sabalcas y mochila de aguardiente La nena baila con su machete, con su sabalcas y mochila de aguardiente Oye, loquini, cosa loquini La loquini, loquini, trevi, trevi Uepa, uepa, uepa Oye Barri, los herbalocos, como la cosa Y los tres locos, 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 locos Ventama, un saludo, un saludo La rosa de Cuba La gente de la interna sanarísima de Tereza Sabroso Oye, sabaneros En el bosque En el bosque En el bosque Julio Sabanero, presente Para Lupe Para Mateo Para Felicinati, los sabaneros Para el padre, homi, los lucos El padre, el melón Y el panzas, que nunca mueren Para... Lupa ¡Escúe, marito! Jack, de los veintitrés Soli Y los dokers El doki De los regalocos Y Mayra, 16 113 Varios locos De los regalocos Y el guipi ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Venilo! 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 ¡Adelante con más selecciones cumbianas por aquí esta noche! La cumbia La estrella Fumbia, sabrosa Para meditar y gozar ¡Venilo! Música Cumbia para bailar, con ritmo universal, cumbia corta nitrina, no baila sin parar Música Cumbia de la calle que yo quiero pasar, para los callejeros que la quieren bailar Todos sus bombas se pueden abrazar, esta cumbia linda que aquí en la calle está Cumbia de la calle que yo quiero pasar, para los callejeros que la quieren bailar Todos sus bombas se pueden abrazar, esta cumbia linda que aquí en la calle está Música En el sabor de la cumbia colombiana, para todos los bailadores Esta noche son de ver, vamos a la velar Música 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 Cumbia de la calle que yo quiero pasar, para los callejeros que la quieren bailar Todos sus bombas se pueden abrazar, esta cumbia linda que aquí en la calle está Cumbia de la calle que yo quiero pasar, para los callejeros que la quieren bailar Todos sus bombas se pueden abrazar, esta cumbia linda que aquí en la calle está Cumbia de la calle que yo quiero pasar, esta cumbia linda que aquí en la calle está Acá es tu compañía, se llama cumbia linda que aquí en la calle está